Yo deseo estar solo, no un curo de compaña, quiero catar silencio, no me peta murmurio ninguno a la mi vera, si la voz soterraña de la canción adviene que advenga con sordina, si es la canción ruidosa con mi mudezla injurio, si trae mucha música que en el Hades se taña o en cualquiera región al negro Hades vecina ruido callad, pregón de asiago augurio, yo deseo estar solo, no un curo de compaña, quiero catar silencio, mi sola golosina como yo soy el solitario, como yo soy el taciturno, dejadme solo, como yo soy el osco, el arbitrario como soy el lucifugo, el nocturno, dejadme solo, mi sandalia o mi abarca o mi coturno, no los piséis tumulto, tumultuario, dejadme solo, judeo, quechua, orangutánida, ario, como soy de la estirpe de Saturno, dejadme solo, de canto en mi rincón mínimo canto silencioso, alquimista soy señero, juglar oculto, absconto fabulante, dejadme solo, buen catador soto misero manto, buen tañedor cinamático guarniero, alto cantor aunque bajo cantante, dejadme solo, dejadme solo, non quiero compaña, dejadme esquivo, non gusto coreo, non paventad, non presumo de orfeo desaznador de cerril alimaña, dejadme solo, soplando mi caña silvestre, non pétame pueril ronroneo, non son adamado, non son sigis veo, son áspero, másculo, son rudo, sin plaña, sin queja, más mudo que Beethoven sordo, sin laude, más zurdo que Cervantes manco, sin patos, más seco que no falta, gordo, solitario, adusto, voy único a bordo, espíritu en negro, corazón en blanco, y esquivo dejadme, soy notas arranco de mi clavecino, soy fábulas bordo sobre el cañamazo de mi pentacordo, soy fasesias burdo, por dentro me estanco, dejadme señero, jamás me desbordo, como yo soy el solitario, como yo soy el taciturno, como yo soy el osco, el arbitrario, como soy el lucífugo, el nocturno, dejadme solo, como soy leo atrabiliario, como soy Sergio el estepario, como ya tengo el cuervo y el burturno de los acervos chosnos de Saturno, dejadme solo, dejadme solo, non quiero compaña, dejadme esquivo, non gusto coreo, non paventad, non presumo de orrofeo, desastrador de servil alemaña, no viene a mí, ni voy a la montaña, ni vasallo, ni César, juez, ni reo, Sergio estepario, estrafalario leo, con mi tonel, de mi cruz sirineo, rey de burla soberbio, cetro o caña, pares le son a mi helación uraña, dejadme solo.